Hola amigos, estamos visitando a Zuru aquí en Toy Fair. ¿Y qué es Zuru? Bueno, Zuru es una empresa de Nueva Zelanda que está creando nuevo contenido y mucho de ello lo podemos encontrar en México a través de varios distribuidores. Pero este es el cuartel general y les vamos a mostrar toda la línea de las cosas que traen. Y hay cosas muy padres, buenas nuevas ideas y vamos a comenzar con esto que se llama Smashers. Esto es un set que primero que nada la puedes encontrar así, solito. Smashers, ¿por qué se llaman Smashers? ¿Qué es Smashers? Bueno, Smashers incluye este tipo de figuras. Y esto es algo muy similar al Mystery Package que podemos encontrar en todos lados. Toda la primera serie va a ser esta que se llama Sports y son puras cosas que tienen que ver con deportes. Aquí está el balón de básquetbol, aquí está la canasta, aquí está el aficionado, aquí está el tenis. Y hay varias cosas que se pueden hacer, hay varios diseños y cada una de estas cosas tiene una tabla de puntos para ver qué puntos tiene cada una de las figuras y según la que te salga y tenemos todo eso. Ahora tenemos también la versión Smashers Gross, que esto ya es una serie 2, que tenemos aquí puras cosas que pueden ser todas feas y lindas, grotescas y demás cosas. Pero bueno, miren, y lo más interesante de esto es que no solo es un Mystery, sino, por ejemplo, aquí vamos a tomar una de estas. Estos son los Smashers y lo que tienes que hacer con ella es simplemente, la voy a aventar allá al fondo, porque esto no se abre así como cualquier Mystery, sino la idea de que se llame Smasher es que tú lo golpees. Entonces, me voy a ir para allá a la esquina y entonces lo avientas, se rompe y entonces así es como sacas tu coleccionable. Y lo mejor de todo esto es que el Smasher, voy a agarrar esta que está armada, el Smasher lo puedes, este... O sea, una vez que se abre y se rompe, lo puedes volver a unir. Y entonces, esto tarda un rato, pero la idea es que lo vuelvas a unir y entonces lo puedes volver a jugar las veces que quieras. Este es mi premio, me lo voy a llevar. Y ahí tienen para que los vean, ¿no? Y estos son la variedad de personajes que hay y aquí están los play sets. Estos apenas van a salir y la idea es que este sea como una cancha de básquetbol. Y tenemos aquí la versión de la versión Gross. Esto es un prototipo apenas, pero para, por ejemplo, este es como un juego interactivo, ¿no? Vamos a intentar jugar yo solo. A ver, a ver si me sale. Entonces, la idea es que pongas este bicho acá, ¿no? Y entonces aquí tienes la tapa del baño. Entonces, la idea es que hagas esto y lo avientas y caiga en una de estas. Voy a dejar el micrófono a un lado. Me pasé de galleta. A ver, vamos a ponerle menos. Y así puedes pasar un muy buen rato de diversión. Casi le atiné. Una más. Ahí está. Lo logré. Sí. Y fue en cámara. Lo logré. Bueno, vamos a regresarlo como estaba para que luego no me digan nada. Entonces, esto es lo que corresponde a Smashers de la línea de Zuru. Seguimos en Zuru y ahora pues vamos a presentarles el clásico de clásicos que es el Robo Alive que todos conocen. Estos robots, estas figuras se mueven. La idea de esto es que tengan un movimiento muy realista y bueno, ahora tienen estas nuevas figuras. Que mira, aquí está esta como tipo piraña y ahora tenemos a las tortugas. Y la idea de todo esto es que en el momento en el que estos se llenan de agua, tengan un movimiento muy, muy natural. Y bueno, ahora tenemos la nueva línea que incluye a la sirena y puedes hacer varias cosas con ella, con la sirena. Y ahora están mostrando, bueno, ya tenemos de este tipo de juguetes, ya tenemos a la víbora, tenemos a la iguana y tenemos esta especie de lagartija. Y ahora tenemos, esto es un prototipo, esto lo están viendo apenas aquí en exclusiva, que estamos viendo al nuevo dinosaurio. Como el dinosaurio ahorita es lo nuevo de lo mejor, entonces este tiene algún movimiento aquí. Entonces lo prendemos y vean. Bueno, esto es un prototipo apenas. Este tiene sonido y se está moviendo. Y la idea es que este también cuando va caminando, mueva el ojo y más o menos te vaya siguiendo. Pero ahorita estos son prototipos. Y también el nuevo prototipo que están tanto mostrando es aquí una araña que aquí la tenemos. Y la idea es que esto se mueva y entonces ya haga sus peripecias. Ahora estamos en la sección de microboats, también de Zuru, que estos son diseñados también para poder jugar con el agua. Y eso es algo más importante, porque aquí tenemos los botes. Vean, están muy padres. Pero vean, tienen una hélice para poder moverse justamente en el agua. Y entonces también se están ofreciendo estos play sets que te pueden dar la opción de uno, jugar en competencia aquí con este loop. Puedes jugar en competencia, pero también como tener un tiburón puedes evitar que te coma el tiburón. Y de la misma forma tenemos los metal machines que van a ser estos automóviles. Y tenemos estos play sets también que están muy padres, porque es un loop. Y también ahora tenemos esta que es la carrera del dinosaurio, que tiene un doble loop. Y la idea es entrarle a la boca del Rex. Aquí están los carros. Estos son prototipos, obviamente. La idea es que sean de metal. Estos no son propiamente diecasts, porque las ruedas son totalmente de plástico. No tienen la rueda de goma como el diecast original. Pero no pesan nada. Y entonces la idea es que no compitas con otras marcas, sino se sumen a tu colección. Estos son del mismo tamaño y las mismas regulaciones que Hot Wheels o que Matchbox o que Johnny Lightning. Y entonces tienes aquí las mismas pistas para tener más y más diversión. Estos obviamente son prototipos. Y aquí, bueno, esto es como un acelerador. Y aquí hay como un juego de trampa. Entonces con esta pista se pueden hacer muchas cosas. Y Metal Machines de Zuru viene a sumarse a las demás marcas que hay sobre automóviles. Ahora me encuentro en la línea X-Shots de Zuru. Que esto es algo maravilloso porque son armas que están desarrollando para ser un poco la nueva opción en cuanto a este tipo de juguetes. Pero que además puede competir y es de hecho compatible con Nerf, por ejemplo. Estas balas están al mismo estándar. Solo que la diferencia más importante es aquí que el magazine es horizontal. Y puedes hacer algo muy importante. Este es como que el paquete máximo porque no puedes complementar. Aquí te puedes armar tu rifle de sniper. Perfecto. Y bueno, aquí están los otros diseños. Y aquí tenemos una serie como de comando. Y miren, esta cosa está maravillosa porque esta es una innovación en el formato. Porque además de que haces la recarga original, este tiene la función de que tú puedes disparar todo el magazine de afuera. Y con este botón cambias y empiezas a disparar la parte de adentro. Y eso te da más opción para cuando estás en el momento de una guerra. Y eso está increíble. Y ahora esto es hacer las cosas bien y demostrar innovación. Tenemos estos nuevos sets. Estos van a estar disponibles más adelante en el año. Que es el arma como la conocemos. De hecho aquí la tengo. Tenemos el arma. Pero viene con esta cosa que se llama el Launch and Blast. Esto es una pequeña hélice. Y aquí tiene los... Es como un insecto. Y la idea de esto es que se vuelva un tiro al blanco. Entonces, tú ahorita no lo puedo hacer aquí para que lo vean. Porque vuela muy alto. Pero ustedes con esto, miren, empieza a girar. Y según como gira, ustedes sueltan esto. La hélice va a salir disparada. Y entonces, tú lo que haces es que agarras y disparas. Así como te tiro al blanco. Y a ver cómo le encuentras. Y también esta tiene la opción de la recarga. La idea del magazine es que tú puedes agarrar donde tú quieras. Y ahí donde está. Cargas y disparas. Está increíble esta versión. Y va a venir el modelo. Este es el, digamos, el de un jugador. Y aquí está la versión con dos tiros para que sea como que la versión familiar. Estos son prototipos ahorita. Y estarán disponibles más adelante en el año. Zulu nos presenta So Squishy, que es ni más ni menos que la sensación de ahora. El limo, el slime. En mi época le decíamos el ectoplasma, el ooze o lo que sea. Si son fans de Nickelodeon, sabrán que con eso los bañan a todos. Y bueno, es una sustancia bien chida. A ver, aquí se ve. A ver, a ver si se alcanza a ver por ahí. Es una sustancia viscosa, pegajosa como esto y lo que podemos jugar, ¿no? Y entonces, este, y esta es una versión de espuma. Este es el espuma. Esto se tiene que hidratar. Y podemos jugar muchas, muchas versiones, ¿no? Con esto. Este es, por ejemplo, esta es la Smart Sand. Pero esta, si le echamos agua, no la absorbe. Entonces, es muy divertido ver cómo podemos jugar con el agua y con esta nueva arena que, bueno, tienen toda esta línea, la So Squishy, para poder jugar. Miren, aquí rápidamente está la guía. Tenemos la versión slime, que es así toda viscosa. La espuma divertida. El putty, que es así como un lodo. La arena que nunca se moja. Y la arena inteligente, que es la que podemos moldear como nosotros queramos. Esas son cosas muy padres. Y ahora les voy a mostrar el tango. Que esto es una cosa que viene así. De entrada viene así. Y tú lo puedes mover. Lo puedes jugar. Lo puedes hacer como tú quieras. Y, este, la idea es que esto lo puedes crecer tanto como tú quieras. Porque cada sección, tú puedes cortar y abrir en cualquier sección. Y ahí está. Esto es algo que a mí en lo personal me volvería loco. Porque es algo que nunca va a estar recto. Entonces, pero bueno, lo puedes, lo puedes ir amarrando así como en los, como en el antiguo, el cable de teléfono. Que antes, bueno, yo sé que a muchos no les tocó. Pero los teléfonos tenían un cable como así. Y entonces la gente siempre los andaba como jugando. Es para el estrés, básicamente, ¿no? Y tenemos de todos colores y versiones y los puedes crecer. Y ahora de los famosísimos Fidget Cube, que también son para el estrés. Esta vez nos están presentando las nuevas versiones que es Marvel. Y, miren, este es uno que deberíamos tener en la oficina de Juegos Juguetes y Coleccionables. Por ejemplo, ¿verdad? Yo nomás ando diciendo. Y entonces, pues aquí está, miren, vamos a jugarlo un poco. Y, pues es lo mismo, ¿no? O sea, son distintos juguetes para estar, este, estar como ansioso. Aquí le das, aprietas, cada cosa hace lo suyo. Porque uno tiene que desestresarse de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos aquí la versión de Spider-Man, pero también está Baby Groot. Y, bueno, esos son los, el nuevo modelo que viene ahora en este, en esta temporada. Juego, amigos, seguimos en Zulu y ahora les vamos a mostrar este prototipo que viene a mostrarnos que están pensando también en los niños y en las nuevas generaciones y en lo que está sucediendo en estos momentos. Esto que se llama Tube Superstar, es un kit en el que tú puedes, por ejemplo, aquí está, aquí está, aquí está puesto en imágenes para que sea más sencillo que lo vean. Puedes, este, grabarte como si estuvieras en una especie de concurso y puedes agregar, este, estos extras como un contador o algo. O te puedes mostrar a ti como si fueras un blogger o como la estrella de rock and roll, ¿no? Y entonces lo que, lo que sucede es que esto es una especie de, este es el, este es un prototipo. Pero la idea es que esto se puede mover, tu selfie stick se puede mover y entonces lo agarras y entonces tú estás agarrando el micrófono y lo que ve la cámara es que eres tú con el micrófono. Entonces tú puedes ser aquí la estrella y, este, con esto que tiene aquí códigos QR, tú puedes decidir qué background usas. Entonces aquí lo vas moviendo y, por ejemplo, aquí se ve, bueno, aquí están las estrellas. Entonces lo vas moviendo, se cambia el código QR cada que lo mueves y eso el teléfono lo interpreta con el app y entonces te crea el, el background, bueno, te pone el fondo, el backdrop de hecho, este, que, que está programado y puedes hacer lo que tú quieras. Está muy, muy padre. Y ahora tenemos aquí los hamsters in a house, que tenemos la versión Food Frenzy. Esto es, esto es, esto es la nueva línea. Y yo quiero mostrarles qué bonito se ven porque aquí, este, y además estos tienen, este, aroma, aroma, este tiene aroma de, de goma de mascar, este de malvavisco, este de jelly bean y ahora estamos temáticamente. Estos son los, los play sets y aquí tenemos, este, aquí está la, 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 la panadería de cupcakes, aquí está snack, snack, aquí, bueno, vengan a verlo, cómo está. Este es el cupcake, este, bakery, bueno, la panadería de, de cupcakes y pues aquí está el, 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 el hamster que sí huele a, a lo que se supone que es, este huele a helado y entonces este lo puedes prender y se va a poner aquí, miren. Camina, camina muchacho, camina. Y entonces, ya sea que lo pongas aquí, allá, miren, qué bonito está caminando. Y bueno, toda esta serie es, está hecha, pensada en comida. Entonces este es un cupcake o un helado y este es luna glaseada y así hay, hay muchas cosas. Y están todos los, los play sets para pues darle más diversión a la cuestión con los hamsters. Ahora tenemos los schnooks, los todos siempre conocidos. Y bueno, pues, básicamente, este, son estos amigos que podemos tener de compañía que hay que esponjarlos y los puedes peinar, les puedes hacer varias cosas. Y pues esta, esta versión nueva, lo que incluye la nueva temporada, es que tiene, este, aromas. Tiene la peineta y cada uno tiene aromas, este es marmavisco, este es jelly bean y esta es de la paleta, este, de dulce para, para, este, para que la disfruten. Y tengan a su amigo, compañero, oliendo muy rico. Bueno, ahora tenemos Maika, que es, es llevar las cosas conocidas un paso más adelante. ¿Por qué? Porque, ¿alguna vez habían pensado en desafiar la gravedad con sus bricks? ¿Eh? Ahora lo pueden hacer porque esto es una cinta y es totalmente flexible. Y entonces aquí tenemos ejemplos de cómo puedes hacer un puente colgante o cómo puedes desafiar a la gravedad porque es una cinta y la puedes poner como tú quieras. Y esto es súper pegajoso, tanto así que lo puedes pegar directo a las paredes o le puedes pegar una cinta al mismo, por la parte de atrás y entonces hacer lo que se te antoje, ¿no? Y esto funciona con cualquier tipo de bricks, ya sea Mega Construx, ya sea Lego, ya sea el que ustedes quieran. Es el mismo estándar y lo pueden manejar como quieran. Y hay de distintas dimensiones, ¿no? Hay la de dos, esta por ejemplo tiene cuatro y estos son los enrollables y se pueden cortar a la distancia que tú quieras. Y también está la versión plana que también la puedes hacer como tú quieras, ¿no? Esto es algo maravilloso y lo importante de este lanzamiento además es que tenemos la versión que brille en la oscuridad. Digo, ahorita no hay forma de mostrárselos, pero vean por ejemplo aquí está como del alunizaje y ahí hay figuras de ciencia ficción y vean por ejemplo aquí adornaron la bandera de los Estados Unidos casi con el movimiento de la bandera y pues lo hicieron únicamente con esto. Es una gran idea, una buena innovación y se llama Maika y esperemos que en algún momento esté disponible en México. ¡Suscríbete al canal!